Otra vez mis amigos del loco del huerto, otra vez estamos aquí en la semana de los árboles y ahora miren, ahora les voy a mostrar dos árboles, dos árboles de manzano, si son manzano estos árboles de manzano tienen algunas características importantes que ustedes deben de conocer si los quieren tener en el lugar donde viven el árbol de manzano al igual que el de granado, al igual que el de pera, igual que el de durazno no son árboles que se pueden tener en cualquier clima, siempre debe ser un clima muy específico y en este video les voy a decir que clima es, ale, regresamos Ya estamos aquí mis amigos del loco del huerto, miren, este es un árbol de manzano si se fijan, bueno vamos a primero a decirles algo del árbol de manzano miren, el árbol de manzano es de un clima semi seco, si, donde existen heladas y nevadas este, casi principalmente cada año, de hecho debe de tener temperaturas durante el invierno temperaturas bajo cero o temperaturas de cero grados, para que, porque el manzano necesita mucho, mucho frío para generar flor, si no tiene ese frío necesario, no genera flor entonces necesitamos forzosamente que en el lugar donde vivimos el clima sea frío en invierno y caluroso en verano, en invierno debe de haber nevadas y debe de haber heladas para que el árbol de manzano brote su flor y la flor se mantenga si no hace frío, fíjense, en el árbol de manzano, si no hace frío no genera flor por lo tanto el árbol nunca va a dar fruto, eso es lo que debemos siempre considerar cuando nosotros queremos tener un árbol de manzano en nuestro huerto si el lugar donde vivimos es caluroso, húmedo y no hace frío en invierno que no baje la temperatura a menos de cero grados entonces créanme que difícilmente les va a dar fruta si les va a dar, pero no les va a dar con una cantidad necesaria ahora, como ya empezó la temporada de lluvias aquí en el lugar donde vivo es importante fertilizar nuestros árboles ahora vean, miren, esto es humus de lombriz vean, esto es humus de lombriz ¿qué vamos a hacer con este humus de lombriz? bueno, como queremos que nuestro árbol genere más bien no genere, sino cuando empiece a dar flor empiece a crecer la flor y no se nos caiga entonces hay que ya nutrirlo con humus de lombriz ¿por qué? porque necesitamos que genere esa flor y no se nos caiga y empiece a crecer el fruto sale mis amigos de loco del huerto entonces pues vamos a fertilizar con humus de lombriz nuestro árbol la cantidad, no importa la cantidad yo más o menos a un árbol de esta edad tiene este árbol más o menos unos 10 años de edad y yo lo fertilizo con unos 5 litros o 5 kilos de humus de lombriz le estoy echando ¿y por qué ya le estoy echando en este momento? porque parece ser, parece ser que ya va a llover al rato en un momento más va a llover y yo quiero que utilice el agua cuando caiga aquí empiece a diluir todo este humus de lombriz y se lo aporte la nutrición a mi árbol sale mis amigos de loco del huerto nos vemos y esto es todo y hasta la próxima adiós